Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de Auroinnova podrás ver información totalmente gratuita acerca de ciertas empleo y prácticas y otros datos de interés sobre tus flujos. En el apartado de Auroinnova puedes ver los datos pertenecientes a tu cuenta como alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro tipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958 050 200 e incluso traducir el contenido a otros idiomas. En el apartado Bolsa de empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.